Nuestra primera invitada del día de hoy, lo vamos a hacer con un fuerte aplauso porque nos acompaña Juliana Zafarana, deportista mendocina, jugadora de Humboldt. Bienvenida Juli, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Ella nos representa a todos los mendocinos a nivel nacional e internacional porque claro, forma parte de la selección juvenil de Humboldt. Tremendo logro, ¿estás contenta? Sí, recontenta. ¿Primera convocatoria o no sé cuánto que estás allí? Ya hace cuatro años que estoy. Ah, muy bien. ¿Y qué edad tenés actualmente? 19. Ah, o sea, muy chiquita te convocaron. Sí, sí. Qué lindo. A los 14 años fue la primera convocación que tuve. Y qué nervios, ¿no? Sí. Que te llamen, que te escriban, tener que ir a probarte, me imagino, todas las emociones. Es increíble, sí. Ahora la última fue increíble, no me la esperaba ni un poquito. Así que muy emocionada. Y bueno, el torneo que hicimos también, un orgullo. También, bueno, campeonas, nada más y nada menos. Y una clasificación para lo que las va a llevar a Eslovenia. Y a León, al Mundial, qué lindo. Sí, sí. Espectacular. Bueno, lo sumamos a Facu, que es nuestro columnista de deportes, por supuesto, porque él fue el encargado de hacernos el contacto con Yuli y hacer posible que la tengamos allá acá en el programa. Bueno, la invitada es esta, así que vamos con Yuli. Por supuesto. Un placer, obviamente, tenerte, Tuli y estar acá con los chicos. Preguntarte un poco más sobre lo que fue el torneo Sur Centro, hace 10 años que no se consagraban. Y bueno, tuvieron un partido que fue para mí la clave, que es con Brasil, por dos puntos. Logran obtenerlo. El clásico. Y bueno, sí, es el clásico. ¿Cómo fue? ¿Y se sintieron campeonas a partir de ahí? Sí, obviamente, el partido contra Brasil fue una locura. Íbamos gol a gol y bueno, supimos resolverlo. Gracias a Dios, porque ese partido era el que definía todo, era el más difícil, por así decirlo. Y claro. Así que, bueno, una vez que ganamos ese partido, como que se relajó todo. Brasil, decime qué se siente. Y bueno, estábamos cenando y nosotros todavía no sabíamos que éramos campeonas y cenando escuchábamos al relator que estaba relatando el otro partido. Allí se definía si ustedes eran campeonas o no. Uruguay, Paraguay. Y justo si empataban, salíamos campeonas y nosotros no sabíamos. Entonces estábamos escuchando así el relator y terminó el partido empatado y dice, bueno, no, las campeonas son la selección argentina. Qué emocionante enteras. Sí, olvidate. Y la comida, ni la comimos. Pasaron otro plano, plano de festejo. Así que... ¿Dónde se llevó a cabo el campeonato, Juli? En Buenos Aires. Ah, muy bien. En el Senado. Estaban de locales. Sí, estábamos de locales. Perfecto. Una locura. Y ahora lo que se viene va a ser aún más una locura. Sí, no. Mundial. Increíble. Qué emocionante como deportista, ¿no? Llegar a esa instancia porque creo que todo chiquito que compite en algún deporte, que se inicia, dice, llegaré a jugar un mundial alguna vez en mi vida y a vos te toca este año. Sí, si Dios quiere, sí. Claro, porque está la convocatoria ahora. Falta ver si son 16 o 18. Ah, bien. Argentina está clasificada, pero hay que ver cuáles van a ser las jugadoras. Claro, la lista. Ah, bien. La lista que da el clasismo. No es la misma que la de ahora. Pero bueno, hay muchas posibilidades. Aparte, en el último partido, vamos a decirlo, hizo un gol, Juliana. Es muy bien. Contra Paraguay. Es decir, las chicas ganaron contra Brasil y después con Paraguay hicieron lo propio también. Claro. Entonces ya estás muy bien posicionada. Sí, sí. Ya tu nombre suena, la lista, muchas chances. Hay que mandar el video al Hernán Ciso, a ustedes, decirle, bueno, estuve acá. Como un currículum. Claro. Exactamente. ¿Cómo fueron las primeras experiencias? ¿Cómo te acercaste al handball? ¿Cómo encontraste ese amor? Fue gracias a mi hermana porque ella jugaba a los Evita y bueno, la vieron y le dijeron que venía a jugar a Maipú y fue, se probó y le gustó y yo al año siguiente me enganché también y empecé ahí también. Y actualmente jugás allí mismo en Maipú. Bueno, le mandamos un beso grande a la gente del club que me imagino deben estar reorgullosos de vos. Sí, gracias a ella es todo esto, así que les mando un saludo. Bueno, y de a poquito empezaste a encontrar tu camino, te empezaste a enganchar con la actividad y ¿cuándo empezaron a aparecer esos logros cuando vos dijiste, creo que quiero encarar esto de manera profesional, más allá de un hobby, un deporte recreativo? Sí, en el primero fue la selección mendocina. Bien. Que también es un orgullo vestir la de Mendoza. Por supuesto. Y al año siguiente fue la selección argentina. Así que, nada, un orgullo totalmente. Claro, se pasó todo muy rápido, ¿no? La selección mendocina, la selección argentina, que es un paso enorme y qué bueno que se haya dado. Pacu, siga usted que es el que sabe de deporte. No, pero queríamos también, aprovechando con esto de los primeros pasos y cómo te acercaste, bueno, ahora ya un poco más consolidada, ¿qué es lo que querés a futuro? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué te gustaría conseguir más saldar del Mundial de Eslovenia, que es lo inmediato? Bueno, creo que toda persona que haga un deporte quiere llegar a la liga de la selección. La primera con la garra, ese es uno de mis objetivos. Y bueno, después veré si me voy a Europa a jugar profesionalmente. Es muy fuerte el handball en Europa, buenos equipos. O sea, ¿se puede vivir el deporte allá? Y aquí en Argentina, medio que no. Acá no te pagan, o sea, no es profesional acá, es amateur. En cambio allá en Europa sí es profesional. ¿Y cómo ha cambiado el deporte de tu vida? Porque siempre convocamos estos espacios y traemos a chicos que son referentes para dar el ejemplo, ¿no? A otros chicos que nos puedan estar mirando, a madres y padres que dicen, ¿cómo lo desconecta un rato del celular, de la computadora? Total, lo mejor que el deporte. Y es cierto que el deporte te puede insertar socialmente, conoces un montón de amigos, viajas. ¿Cómo ha influido en este sentido en tu vida, Julie? No, viajar es lo que más me ha despejado porque todos los años tenemos dos o tres viajes con Maipú y después con la selección mendocina también tengo y es lo que más te despeja. Con mis compañeras es un sentimiento muy lindo también viajar con ellas. Un grupo de amigas. Sí, más que compañeras son mis amigas. Y hablando de los afectos también, de este grupo de amigos, la familia que tenés acá, recién comentaste que bueno, uno necesita por ahí dar el salto a Europa para vivir de esto. ¿Te has tenido algún ofrecimiento? ¿Estarías dispuesto a dejar por acá de lado los afectos e irte allá? Justo cuando terminó el torneo me hablaron. Apa, ¿podemos spoilear de dónde o eso medio que no se dice? No, no es nada, o sea, soy de Europa, o sea, no, nada. Nada. Y sí, lo que me hace que arma acá es mi familia, mis amigas. Claro. O sea, todavía soy mi chica creo yo para irme a Europa, todavía no me siento. Claro, 19 años. Sí. ¿Y estás dedicándote a otra cosa, estudiando, aparte del deporte? El año pasado me lo tomé sabático y este año empecé la tecnicatura de esterilización. Ah, muy bien, así a la par con los estudios, con el deporte. Bueno, difícil administrar esos tiempos, ¿no? Porque debe ser muy sacrificado tus horarios de entrenamiento, tus preparaciones. Sí, y más ahora que creo que me tengo que ir a Buenos Aires a entrenar. Ah, claro. Tres, cuatro meses, así que va a estar difícil ahí. ¿Te vas a entrenar por Maipú o por la selección? No, por la selección. Por la selección, es decir, arman un preseleccionado. Claro, claro. Y sos la única mendocina, ¿no? Sí. Está allí. Qué orgullo, impresionante. Me encanta. ¿Y cómo es la energía entre las chicas? Digo, porque bueno, las de Maipú son las de toda la vida, las chicas que conoces de pequeña, pero ¿cómo es la onda con el grupo nacional? No, gracias a Dios que me integraron re bien. Yo creía que iba a ser más difícil, pero ya había compartido equipo con ellas, así que me integraron bastante bien y, bueno, esto te hace unirse más. Claro, claro. Claro, tienen ese objetivo común. Qué lindo. Bueno, los aplausos para Yuli, deportista mendocina. Tenemos muchas figuras del deporte aquí en la provincia de Mendoza y es un orgullo para nosotros. Y bueno, cuando llegue esa gran noticia de la convocatoria eslovenia, queremos tener la primicia. Claro. Te lo pido por favor, porque va a pasar. Sí, obvio que sí, muy talentosa. Obvio que sí. Bueno, Yuli, el mejor de los éxitos para vos. Gracias. Gracias por venir. Muchísimas gracias.